A veces, en los saltantes, se nos da enamorar a una mujer. Por ejemplo, en la playa, una mesa, un favor del hilo, una licenciana. De momento, se cae una guitarra, a la luz de las velas, cantando una canción de amor al oído. ¿Se lo hace? ¿Se lo hace? Ah, si una de las tarjetas queda listo, puede funcionar. Pero esto, esta canción no es de este tipo. ¡Gracias! 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 No. 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 Suspicious mind I don't think in it Try to ¡Gracias! 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 ¡Gracias!